diálogo directo Son las diecisiete horas con trece minutos, continuamos en Punto Noticias, segunda emisión y abrimos este espacio para conversar con Ángel Campoez, concejal de Cayambe, para conversar algunos incumplimientos del gobierno central con este cantón Bienvenido Ángel Campoez, te saluda Patricio Peralta ¿Cómo está? Qué gusto, estimado Patricio Peralta También saludo a Ciencia Universal En este espacio, si no me equivoco, es diálogo directo y sobre todo con la ciudadanía, informar algunos temas que nos atañen como ciudadanía y como autoridades Así que muy agradecido a estar aquí en Ciencia Universal Perfecto, Ángel, empecemos entonces ¿Cuáles o cuántos son los incumplimientos del gobierno central con Cayambe? Bueno, vamos a hacer los más importantes que deberían haber sido porque no vamos a sentarnos en muchas cosas que se necesiten en el corazón y algunas promesas pero vamos a ir a tres puntos específicos y dos de ellos que incluso se han perjudicado literalmente al Google Económico del municipio de Cayambe Es así que puedo decir, el pasado 28 de diciembre en la sesión número 17 de carácter extraordinario del Consejo Municipal convocado por el alcalde, por el ejecutivo del cantón La sorpresa que recibimos como consejales es que un premio que en el año 2016 habíamos facultado al alcalde para que haga de donación en este caso para la construcción de la unidad educativa de Milenio Martín y Cayambe en el sector de la Chica que tuvo un costo de 335.309 dólares más o menos Entonces, dice, ahora este terreno se va a hacer una reversión en pocas palabras, se va a regresar porque no se ha cumplido el objetivo Qué triste ver que la educación, sabiendo que es un derecho constitucional y universal un derecho de nuestros hijos, de las generaciones ¿Qué podemos esperar si no hay una inversión en educación, querido Patricio, queridos conciudadanos? Entonces, ¿qué le costó al municipio? 335.000 dólares que nos habíamos puesto sin pensarlo dos veces para que se expropie este previo y se pase para el Ministerio de Educación para que se construya la unidad de Milenio en Chile porque era de premura pero cuando llegué a este gobierno lógicamente se olvidó que existe el tema de salud y la educación sus promesas ni siquiera llegaron a los talones con una osadía que para él aparentemente todo está bien nos ha perjudicado en este marco y lo peor es que con el voto de nosotros teníamos que autorizar esa reversión de este previo por el incumplimiento eso es duro para nosotros como autoridades nosotros decir este previo que era para tal objetivo sobre todo en educación ahora que se ha revertido nuevamente y sobre todo los 335.000 dólares que había puesto muy como se dice con todo el cariño del municipio para que se haga este centro educativo ¿Este dinero ya se pierde? ¿Está perdido? No podía decir que está perdido pero si ya vuelve la reversión a donde el terreno del municipio ¿Qué vamos a hacer? Cuando ese era un compromiso de nosotros como una contraparte institucional del gobierno y la parte que le corresponde a la infraestructura al Ministerio de Educación en este caso al gobierno central no se cumplió entonces ahorita estaríamos viendo que si habláramos con intereses esos 335.000 dólares ¿Cuánto estarían llegando a quienes son entenderos en economía? ¿Cuánto estaría hasta el momento? ¿Y cuánto estamos perdiendo en el sistema educativo sabiendo que aquí en el Cantón hay una gran demanda de educación? Así que querido Fabricio Justamente, más allá del dinero quería preguntarle ¿Cuántos iban a ser los beneficiados de la construcción de esta unidad educativa? Bueno, Callante vamos a hablar de lo que es la cabecera cantonal tenemos un promedio aproximadamente de 35.000 habitantes más o menos estamos hablando porque era netamente en el casco cantonal de ese promedio si hacemos en la línea etaria sabemos que la mayoría son de jóvenes que estamos llegando a un 35 o 40% de educados y los niños que estarían muy jóvenes estarían hablando de un 10-15% de ese nivel entonces estamos hablando de miles de chicos y chicas niños y niños que han sido perjudicados en el tema de educación así de sencillo eso en el tema de educación no sé si alguna cosa está ahí Perfecto Avancemos ahora al siguiente al tema de salud que también sé que había la construcción de un hospital de Líez Sí Pristamente podemos decir que en el año 2010 que es en ese entonces el economista Ramiro González va y pone una piedra junto no sé si usted conoce el concepto de la judicatura aquí en Cayambe detrás del consejo y se dice aquí se va a hacer el hospital de Líez Perfecto Llega 2014 llega el economista Chiacres también vuelve a decir que sí en el año 2017 lo mismo hace lo propio señor Richard Espinosa lo propio Finalmente incluso nos dejó una partida presupuestaria en el año 2019 de aproximadamente 20 millones de dólares en un hospital básico del día que ya no sólo era de 10 como un inicio sino se hace una cooperación entre el Ministerio de Salud Pública que esto ya es del Estado aparte de la plata de nuestros afiliados que somos muchos y entre los que no somos para que el servicio no sea sólo para el de carácter de afiliación sino que sea integral entonces ya queda por 20 millones de dólares como se dice el ofrecimiento o danos regularmente incluso ser compartida y certificación presupuestaria y ahí también podemos decir que el municipio de Cantón Cayambe pone el premio que tiene un costo alrededor de 441.386 otro que también queda en la nada es el duro puesto igual con dinero municipal direccionado para el tema pero la contraparte del gobierno central no ha tenido esa función no ha tenido la interés han pasado 10 años y como habíamos escuchado y como es de conocimiento incluso decía que no eran necesarios los hospitales pero no sé si para la ventaja o la desventaja de esta pandemia cuán importante hubiera sido un hospital aquí en Cayambe para paliar toda esa necesidad que nos hacía en el tema de emergencia sanitaria justo hubiéramos tenido un hospital justo han pasado 10 años de estimado Patricio abandonados 433 mil dólares y sin ninguna respuesta del gobierno central en salud en estas conversaciones que ustedes han mantenido nos ha indicado ya que ha sido reiterativo el compromiso pero no pasa de una buena voluntad en los temas concretos han hablado ya con las nuevas autoridades la nueva bajo la dirección de Jorge Guate para la construcción de este hospital aquí tenemos en Cayambe un comité de construcción que se denomina donde están profesionales empresarios gente de interés afiliados encabezados por el compañero Rafael Sánchez de las Teos hemos hecho fotografías promesas hemos estado una y otra y otra vez pero hemos llegado a las ofertas no hemos llegado a más y a veces los confiados incluso nos han fijado que las autoridades hemos faltado nuestra responsabilidad en gestión y no ha sido así más bien nosotros hemos puesto como autoridades hemos puesto todo lo posible incluso temas económicos como debe ser de la parte institucional del gobierno autónomo del canton Cayambe pero no ha habido esa respuesta y así llegamos en el tema de salud a la pandemia claro declaro un estado de excepción que es básico que es un documento emitir y mandar a la nación que no tiene que no está mal pero cuál es el recurso y dónde los fundos que hicieron créditos del BID del FMI que tanto ahora estamos endeudados cuando Cayambe no ha recibido uno el municipio de Cayambe con los ingresos propios estimado Patricio pone alrededor de 107 mil 400 346 dólares para el tema del distrito educativo Cayambe de Pedro Moncayo designado exclusivamente para mascarillas batas y todos los esquemas del sistema de la emergencia sanitaria con ingresos propios del municipio sumados estos tres rubros nos salen 884 mil 42 dólares perjudicados en el cantón Cayambe a causa del gobierno central entonces pudiéramos decir que el municipio de Cayambe ha sabido sobresalir con altos y bajos pero nos ha hecho también quedar mal terriblemente con el tema de que no ha cumplido el derecho porque no nos está dando ninguna dándiva del gobierno porque es un administrador él cumple con el tema de administrar y ejercer lo que le comprena la función de dotar estos implementos de salud y educación no lo ha hecho estimado Patricio por eso es mi reclamo que gracias a estos medios de comunicación que hay que hacer eco para decir que estos gobiernos de gobierno que ha estado cuatro años para nosotros ha sido en absoluto en absoluto nudo solo represión solo mentiras a veces digo cada vez que escuchamos lo único que nos da es sentirnos con una un sinsabor terrible que cómo se apoyó en el tema de campaña cómo fue la votación y cuál es nuestra ayuda de respuesta como ciudadanos y como autoridades excepcionales cómo estamos siendo afectados incluso pingados y no es la género en el gobierno provincial cuarenta y ocho millones de dólares que hace quince días tuvimos la manifestación con la compañera profeta en Chito en la plataforma financiera que tampoco se desengosa en los ingresos de capital que le corresponde entonces justamente a eso es lo que quiero con todo eso sí justamente eso quiero avanzar tuvimos ya la explicación de salud de educación primero que no se ha realizado esta unidad educativa tampoco este hospital en medio de una emergencia sanitaria con esto también en estos dos últimos años no ha habido una entrega de los recursos pendientes tanto a los municipios como a las prefecturas cuánto es la deuda que tiene el gobierno central con Callao son dos deudas la una usted sabe que en los gobiernos en los gobiernos autónomos tenemos una deuda en pocas palabras un ingreso extra que es del IVA del IVA son tres millones trescientos mil dólares que nosotros habíamos planificado para la compra de una maquinaria de un tipo caminero que el alcalde tuvo que mediante autorización del consejo sacar de otro tema que no estuvo planificado para cubrir este tema hasta el momento no hay ese ingreso sobre eso tenemos tres millones más en el tema de ingresos por capital que sobrepasan entre todo a casi a los siete millones de dólares que le adeudan al campón Callao incluyendo que el IVA es un tema propio del gobierno municipal ni siquiera es de eso lo que es de ingresos de capital el estado nada de eso es propiamente netamente el gobierno municipal así que en ese marco caminamos hubo perdón que le interrumpa hubo ya estas conversaciones con las municipalidades con el gobierno central para llegar justamente a un acuerdo de los pagos ¿cómo quedó este acuerdo? ¿se va a realizar? ¿ustedes ya están dentro de algunas fechas para un calendario de pagos de esta deuda pendiente? Bueno nosotros decir abiertamente tal fecha va a estar no podríamos ¿por qué? porque si nosotros decimos se va a cumplir este calendario con este gobierno para nosotros así nos solo si ya nos hubieran asignado la cuenta ya un depósito pudiera decir aquí tenemos el tema económico porque el resto es una quimera oscura así no podemos nosotros decir a las personas así un gobierno así no se puede planificar no se puede informar decir pasamos en esto no se puede simplemente a nosotros como consejadas como autoridades nos queda por decir hay un incumplimiento total y hay una mentira absoluta eso es lo que se puede decir no hay otro término no hay otra forma de calificar no hay otro calificativo estimado Patricia claro para terminar Ángel por favor si nos puedes dar también un informe con respecto a la situación epidemiológica ¿cómo está Cayambe en estos momentos? ¿cómo están las cifras de contagios y también la atención hospitalaria? aquí hay dos en Cayambe ventajosamente tenemos un tema de la organización fuerte comunitaria eso ha sido el factor fundamental para poder luchar contra la pandemia hemos logrado reducir bajar la curva que vertiginosamente se iba a planearse estamos trabajando bastante mejor pero las comunidades con el tema incluso aunque puede sonarse un poco arcaico el tema de la medicina ancestral ha sido muy bien manejada con las comunidades para poder para que aquí no es aquí ayuda de ningún ministerio de salud y lo otro que mencionamos aquí con el ministerio de salud pero con fondos propios del mismo sitio que hemos sabido coordinar con el ministerio de salud pública Cayambe Pedro Moncayo para el tema de emergencia entonces hemos logrado no podemos decir estamos en óptimas condiciones pero somos uno de los cantones que si se ha logrado palear pero eso digo como organización comunitaria aporte propio de la gente y lo poco que se ha podido hacer es el gobierno municipal del cantón Cayambe querido Patricio claro muchísimas gracias Ángel por habernos compartido todas estas lamentables noticias sin duda con respecto a los incumplimientos que ha tenido el gobierno central con Cayambe con respecto a educación por una parte por la no construcción de esta unidad educativa y también por estos más de 10 años 10 años de no haber construido la el hospital que sin duda en medio de una emergencia se vuelve indispensable sobre todo en estos momentos que la ocupación hospitalaria está al límite por los contagios del COVID-19 muchísimas gracias Ángel Campués concejal de Cayambe estaremos conversando en una próxima ocasión nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de punto noticias tercera emisión ingrese a nuestro sitio Facebook Pichincha Comunicaciones